1. Imagina mirar hacia el cielo nocturno y ver no una sino dos lunas brillando sobre ti. ¿Cómo cambiaría esto nuestro mundo? Hoy vamos a explorar este fascinante escenario hipotético, inspirado por una pregunta increíble de uno de nuestros seguidores. Si tú también tienes curiosidad por universos alternativos o preguntas científicas, no dudes en enviarnos tus preguntas. Puedes apoyarnos mediante el botón de suscribir. Ahora, sumérgete con nosotros en este viaje lunar doble. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera dos lunas? Primero, hablemos de las mareas. Nuestro actual sistema de mareas está dominado por la gravedad de nuestra única luna. Pero con dos lunas, las mareas serían más extremas y complejas. Esto tendría un impacto significativo en la vida marina y las costas, potencialmente remodelando ecosistemas enteros y alterando patrones de navegación y asentamientos humanos. En cuanto a la noche, las dos lunas iluminarían los cielos de manera que nunca hemos experimentado. Esto podría afectar los patrones de sueño de numerosas especies, incluidos los humanos, alterando los ritmos circadianos y posiblemente incluso aspectos de la cultura y sociedad que se han desarrollado en torno a la observación del cielo nocturno. Ahora, pensemos en la influencia gravitacional. Dos lunas añadirían una complejidad adicional a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre la Tierra. Esto podría tener efectos sobre la estabilidad de nuestro clima y posiblemente aumentar la actividad volcánica y sísmica debido a las fuerzas de marea adicionales. Desde una perspectiva astronómica, tener dos lunas cambiaría nuestra comprensión del universo. La navegación celestial, históricamente crucial para la exploración y el comercio, sería mucho más compleja. Además, la presencia de dos lunas influiría en nuestra capacidad para observar el espacio, ya que la luz adicional podría interferir con los telescopios terrestres. En el ámbito de la ciencia ficción, la idea de dos lunas ha sido explorada en numerosas ocasiones, pero este escenario nos permite reflexionar sobre cómo la realidad podría imitar a la ficción. Las implicaciones en términos de exploración espacial serían enormes, ofreciendo nuevos desafíos y oportunidades para las misiones espaciales. La presencia de dos lunas podría haber influenciado el desarrollo de la vida en la Tierra de maneras que solo podemos imaginar. Los ciclos de luz más complejos y las condiciones ambientales alteradas podrían haber llevado a formas de vida únicas. Finalmente, pensemos en el futuro. La presencia de dos lunas podría influir en nuestros planes de colonización lunar y en la manera en que concebimos los viajes espaciales. Con dos objetivos en nuestro cielo nocturno, las posibilidades para la exploración y el asentamiento humano se duplicarían. En resumen, aunque vivimos en un mundo con una sola luna, explorar el concepto de dos lunas abre un universo de posibilidades que desafía nuestra comprensión de la vida, la ciencia y nuestra propia existencia en este planeta. Nos invita a imaginar cómo sería la vida en un mundo no solo diferente al nuestro en términos físicos, sino también en cómo percibimos nuestro lugar en el cosmos. Esperamos que este viaje a un mundo con dos lunas haya despertado tu curiosidad y ampliado tu perspectiva. Hasta la próxima.